Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión te traigo esta noticia que la actualización de Windows 11 23 H2 KB503.14.55 está causando problemas. Antes de seguir con el video, quisiera comentarles que si a ustedes esta actualización les da problemas o en caso ya resolvieron el problema, pueden dejarlo en los comentarios para saber cuál es el problema que les surgió a ustedes y cómo lo resolvieron. En caso de que todavía no lo resuelvan y todavía sigan con el problema, pues también déjalo en los comentarios. La solución rápida a esto es que pauses las actualizaciones y luego lo que debes de hacer es desinstalarlas. En caso de que no puedas desinstalarlas, te voy a dejar en la descripción del video o en una tarjetita mis otros videos de cómo quitar las actualizaciones con errores. Y en dado caso de que no puedas quitarlas así, entonces la última opción sería respaldar tu información y realizar una restauración a tu equipo o un formateo desde cero. Entonces de esta manera ustedes podrían solucionar los problemas. Y bueno, seguimos con la noticia. Como parte del lanzamiento de Windows 1123H2, Microsoft puso a disposición la actualización KB503.1455. Sin embargo, desde entonces han ido surgiendo algunos problemas, algunos de los cuales la compañía ha reconocido mitigando o resuelto y algunos otros que los usuarios han estado informando, pero Microsoft no ha confirmado. Específicamente para la actualización KB503.1455, Microsoft ha confirmado que en dispositivos con varios monitores, los usuarios notarán problemas con los íconos del escritorio que se mueven inesperadamente entre monitores u otros problemas de alineación de íconos al iniciar copilot. También se comenta que la compañía no está bloqueando la actualización en los dispositivos afectados, pero está desactivando copilot para evitar que los usuarios se encuentren con este problema. Si tienes una configuración de varios monitores y copilot no está disponible, ahora sabes por qué. Microsoft también ha mitigado un problema con BitLocker para evitar el error 6500 en los MDM y los problemas de compatibilidad con los controladores de la tecnología Intel Smart Sound. Además, algunos usuarios han informado que la actualización KB503.1455 no se instala en algunos dispositivos, lo que da lugar a errores 0x800F081F, 0x80004F, 0x800707E, 0x873701 y 0x800F0984. No está claro cuántas personas se han visto afectadas por este problema, pero parece que este es un caso de algunos casos aislados. Otros usuarios también han informado de problemas de rendimiento durante el uso y los juegos, incluso para aplicaciones como el explorador de archivos. También un usuario comentó lo siguiente, También he notado un rendimiento deficiente con el explorador de archivos. En el tiempo que llevo usando el administrador de archivos, he visto que tarda más en iniciarse, incluidos los retrasos en la interfaz y arrastrar pestañas dentro y fuera de la aplicación, lleva mucho tiempo. Esto podría suceder porque Windows 11.23.h2 presenta una nueva versión del explorador de archivos que puede parecer familiar, pero se basa en el nuevo código de programación con XAML y Windows ULibery 3, que es el WinU3. Si tú te enfrentas a uno de estos problemas, aún es posible desinstalar la actualización de tu equipo. La actualización aún está en versión preliminar, lo que significa que aún no es necesario instalarla. Sin embargo, podría ser obligatoria el 14 de noviembre, cuando el martes de parches comenzará a implementarse en dispositivos compatibles. Es importante tener en cuenta que la actualización forma parte del lanzamiento de la versión 23.h2, pero también está disponible para la versión 22.h2. Técnicamente, el dispositivo debe instalar la actualización KB503.14.55 para descargar las nuevas funciones y cambios, y luego se instalará el paquete de habilitación, que es el KB502.7397, para habilitar las nuevas funciones, cambiar el número de versión 22.h2 a la 23.h2, y restablecer el ciclo de soporte durante otros 24 meses para las ediciones Home y Pro, y 36 meses para las ediciones Enterprise y Education. Y pues bueno, con esto termino esta noticia. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita, para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.